Seguir buscando al Señor, mi hermana, es muy cierto cuando entramos por las puertas, es una grande bendición que Dios nos va a dar, para buscar más de Él también, para buscar su rostro. Gracias Señor, te damos esta mañana. Dios bendiga a cada uno, mis hermanos y mis hermanas. Amén. El Señor me ha puesto esta mañana después de leer el Salmo 46, para honrar la gloria del Señor Jesucristo. Dios siempre está con nosotros. Díganme con la tequila. Gloria a Dios. Salmo 46. Salmo 46. Gracias a Dios, que es muy bueno. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes, alegra la ciudad de Dios. Gracias Señor. Del santuario, de los moradas del Altísimo. Amén. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará a aclarir la mañana. Amén. Bramaron las naciones, tituyeron los reinos. Dios a su voz, se derritó la tierra. Grande eres Señor. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre para siempre. Nuestro refugio es el Dios de Japón. Así es. Venir y ver las obras de Jehová. Amén. Que ha puesto asoramientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Amén. Es que hayan quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Amén. Gloria a su nombre. Puede ser una pausa ahí, mis hermanos. ¿Por qué no dice el Señor que estemos quietos? Amén. Que no estemos tribulados por las cosas que nos pasan. Amén. Por las aflicciones que nos pasan. Así es. Aleluya. Porque el Señor está con nosotros. Amén. Y siempre estará con nosotros. Grande eres Señor. Desde ahora y para siempre. Porque su palabra se cumplirá. Amén. El propósito se cumplirá en cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito para cada uno de mis hermanos, mis hermanos. Amén. Yo le doy muchas gracias al Señor porque yo sé que Él tiene buenas cosas para cada uno de nosotros. Amén. Y si el Señor a veces, yo sé que nos habla fuerte, nos habla fuerte porque nos ama. Amén. Grande eres Señor. El 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Japón. Amén. Aleluya. Grande eres Señor. Dios siempre ha estado con nosotros. Amén. Desde el nacimiento, como dice su palabra. Como que a veces, yo lo digo por mí mismo, que a veces no reconozco lo grandioso que es Dios con nosotros. Tan bueno que es con nosotros. Amén. Tan misericordioso que es con nosotros. Amén. Yo tengo mucho agradecimiento siempre porque yo sé que Dios ha hecho muchas maravillas en mí. Amén. A que el enemigo me ataque esta semana pasada que pasó. A mí me goce mucho que estaba mi familia aquí. Amén. Yo sé que Dios está orando a mi familia. Amén. Y hoy día aquí van a estar. Así es. Aleluya. Dios no lo puede ver, pero Dios no va a ver. Aleluya. Amén. Gracias, Lord. Amén. Tal vez. Padre mío, gracias. Cristo Jesús. Amén. Dios no es tan bueno, Señor. Amén. Aunque el enemigo me ha atacado cuando estuve aquí. Pasé por una aflicción bien tremenda esta semana pasada. Que no pude ni caminar. No pude trabajar dos días. Pero yo sé que Dios estaba conmigo. Porque yo no voy a contarle en el hombre. Tengo que contarle en mi Dios nomás, que es todopoderoso. ¿Por qué? Porque... Porque...